Bienvenidos a Galker 25 y también bienvenidos a mi primer ranking y al primer episodio de la serie de torneo de los sets En esta ocasión veremos los sets de la temporada 14 o de la especial de la isla Aún no se sabe un 100% si es una temporada o una especial Pero esta es una oleada bastante pequeña, solamente son 4 sets los cuales veremos bastante rápido Pero sin más decir, vamos a empezar con el número 4 Tenemos el set 71748, Batalla en los catamaranes Este set va a incluir 780 piezas y va a tener un precio de 1599 pesos en México y 69,99 dólares en Estados Unidos Este set está hasta abajo de la lista porque si no necesitas comprarlo Ya que todas las minifiguras que tenemos que son Island Kai, Island J, Island Zane, Chief Mamatous, Thunder Keeper y Rumble Keeper Vienen en los demás sets, así que no tenemos nada exclusivo en cuanto a minifiguras En cuanto a las construcciones, el catamarán de los villanos está bastante bien Aunque el catamarán de Kai no puede decir lo mismo Para mi personalmente parece una construcción de City, de alguna línea de fuego Pero a pesar de eso no es un set totalmente malo Tiene algunos aspectos positivos como el catamarán del villano y que tenemos un vehículo de villano después de tanto tiempo Pero por lo demás no le veo ningún chiste de que este set exista ni que lo compras Así que por eso se queda en el lugar número 3 Tenemos el set 71745 La moto de la jungla de Lloyd, o creo que así se llama Va a tener 183 piezas y va a tener un precio de 19,99 dólares y 449 pesos mexicanos Este set es bastante, bastante bueno Es una gran construcción de una motocicleta, una muy buena selección de minifiguras Una minifigura exclusiva para un set de 20 dólares, lo cual es demasiado generoso Tenemos al coleccionable principal de la línea Creo que no te van nada más que decir, un set muy sólido Pero aún así está muy lejos de ser perfecto y de poder ser el número 1 de cualquier lista Listo de quedarse con el lugar número 1, tenemos el set 71746, dragón de la jungla Este set incluye 506 piezas y va a tener un precio de 39,99 dólares o 999 pesos ¿Qué les puedo decir? Lego se esmeró con este dragón Nos trajo uno bastante único y diferente que parece un tipo alebrije Una combinación entre un perro y dragón y la verdad se ve espectacular Me encanta ese molde para nuevo para la cabeza de la parte de arriba Y de la parte de abajo reciclaron la misma que el dragón de Nueva Tirano Lo cual no me quejo, siento que es un muy buen uso La selección de minifiguras de este set es algo básica digamos Tenemos a Island Loi, Island Sane, Poleric y Thunder Keeper Poleric siendo exclusivo a este set, lo cual me agrada bastante Pero pues sí, también tenemos una pequeña construcción del lado de este volador de Sane Que también es como un catamaran muy pequeñito Pero bueno, como les digo, tenemos una muy buena selección de minifiguras Una construcción fantástica Pero por lo que este set todo se quedó con el lugar número uno Es por esa selección de minifiguras La cual siento que no puede ser tan mejor Pero aún así no es lo suficientemente buena Para quedarse en el lugar número uno de esta lista 747 La Villa de los Keepers Este set va a incluir 632 piedras y un precio de 49,99 dólares en Estados Unidos Y 1,199 pesos en México Este set es fenomenal, de verdad La construcción me parece bastante buena No le veo ningún detalle que no me guste Siento que es una muy buena construcción como de una isla pequeñita Con un muy buen trono, un buen totem, una muy buena cara de dragón Todo muy bien, la verdad Y la selección de minifiguras es bastante buena Incluyendo a la minifugura exclusiva de Island Cole A Island J, Island Kai A el villano principal de la temporada, Chief Mammothus Y a Thunder Keeper Este set es muy bueno, de verdad No tengo nada más que decir Simplemente que es un set para mí, al menos, perfecto Puede ser que la construcción no sea tan buena como el dragón de la jungla Pero aún así me gusta mucho Tenemos el coleccionable de esta temporada Y en fin, tenemos todo lo que necesitamos para disfrutar la temporada 14 o la isla Esto sería todo por el video de hoy Si les gustó, no olviden dar su like Activar la campanita y suscribirse Déjenme en los comentarios que les parecieron los sets de la temporada 14 Y no se pierdan la próxima semana Donde arrancaremos los sets de la temporada 13 Para encontrar el mejor set de Ninjago Esto sería todo por mi parte Y hasta la próxima Chao